En Estados Unidos parece estar creciendo un fenómeno muy preocupante, fiestas organizadas con contagiados de coronavirus para poder infectarse y así lograr una presunta inmunidad. En Alabama, por ejemplo, estudiantes universitarios de Tuscaloosa habrían organizado COVID parties, fiestas de COVID, para apostar por quién se infectaría con el virus primero y el enfermo se llevaría a casa una gran cantidad de dinero. A pesar de no tener confirmaciones oficiales por las autoridades de salud, este rumor lleva a la Universidad de Alabama publicar un aviso para sus estudiantes. Hemos estado al tanto durante semanas de los rumores sobre las fiestas de COVID. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva, aunque no hemos podido identificar a ningún alumno que haya participado en este tipo de actividades. En otros estados, como Washington, apareció la noticia de estas fiestas en mayo, algo que las autoridades al final identificaron como reuniones normales. Mientras, en San Antonio, Texas, un hospital local denunció la muerte de un joven de 30 años después de que asistiera a una fiesta de COVID. Él realmente no lo creía. Pensaba que era joven, que era invencible y que no se vería afectado por la enfermedad. Justo antes de que él muriera, miró a la enfermera y dijo «Creo que cometí un error. Pensé que esto era un engaño, pero no lo es». Autoridades de salud y funcionarios públicos han puesto en duda si las fiestas de COVID son un fenómeno real y los presuntos reportes hasta ahora han carecido de confirmaciones finales. Sin embargo, las fiestas podrían existir y los expertos afirman que estos eventos son irresponsables, peligrosos y podrían ser fatales o con serias consecuencias, aunque uno sea joven. Es importante que no asumamos riesgos innecesarios con consecuencias desconocidas. Si podemos evitar la infección, debemos hacer exactamente eso. Como confirmación de este peligro, un hombre de California murió de COVID-19 después de ir a una fiesta que no se celebró con el fin de infectar a sus participantes, pero donde las personas no usaban mascarillas y una persona infectada había asistido. Jacopo Luzzi, Voz de América.